Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Continuamos con el tutorial de criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco. En este cuarto capítulo nos vamos a preguntar si nos interesa utilizar algún tipo de aparato o algún tipo de situación que genere inestabilidad. En este sentido estamos mediatizados por cuestiones que tienen que ver con la aparición de una serie de aparatos, con una serie de promesas, que se consiguen cosas, tal y como dicen muchas veces en la publicidad, de forma rápida y sin esfuerzo, existe una amplísima variedad moda. Y conforme unos van pasando de moda van apareciendo otros nuevos. La cuestión es ¿qué sabemos sobre ellos? Cada uno se nos vende con una serie de propiedades pero vamos a analizarlos de forma global. Sistemas que lo que hacen es intentar generar mayor activación, mayor inestabilidad, donde unos son efectivos, otros no, donde unos son seguros, otros no, pero a nivel general, si lo que nosotros hacemos es utilizar situaciones inestables, sea con un aparato u otro, lo que dice la ciencia es que se produce un aumento de la activación en los músculos del tronco. De hecho, en este trabajo donde se aglutinan diferentes estudios se observa que hay un aumento significativo en dicha activación que llega de media al 47,33%. La mayor parte de todos los estudios han encontrado niveles significativamente más altos de activación muscular en el tronco cuando se usa una situación inestable. Ahora bien, a veces se está intentando convertir el uso de estas superficies o el uso de aparatos en algo que se aleja de lo que debería ser una práctica adecuada y segura y por tanto un uso racional de todos esos elementos que existen disponibles en el mercado. Y con eso hay que tener cuidado. De ahí es importante dejarse guiar por profesionales de ciencias de la actividad física y el deporte que nos aconsejen y que nos prescriban aquellos ejercicios y aquellos aparatos o máquinas que mejor se adapten a aquello que queremos conseguir. Otra pregunta importante tiene que ver con el uso de cinturones. Y de hecho con esos cinturones que se colocan en el tronco, en la parte abdominal y lumbar, cuando se hacen ejercicios para el desarrollo de la fuerza. Aquí vemos una imagen y nos preguntamos por qué una persona usa el cinturón y en base a qué datos científicos podemos nosotros recomendar o no el uso de ese cinturón. Muchas veces el uso de un cinturón está provocado por la imitación de otra persona a la cual hemos visto que lo utiliza cuando realiza los ejercicios. Otras veces se basa en sensaciones subjetivas. La cuestión es que existen estudios que nos permiten establecer realmente cómo es de útil y si es necesario o no, por tanto, el uso de estos cinturones. ¿Qué es lo que hace un cinturón? Cuando nosotros lo ponemos, la presión que ejerce sobre la zona abdominal y lumbar provoca un aumento de la presión intraabdominal y, en principio, una relación sencilla sería pensar que a mayor presión intraabdominal hay mayor seguridad porque hay mayor estabilidad. ¿Aumenta la presión intraabdominal realmente cuando nos colocamos un cinturón? Pues este trabajo lo que hizo fue valorar en un ejercicio de brazos cómo es la presión intraabdominal en función de tener puesto o no el cinturón. Vemos que la columna de color negro es la que corresponde al ejercicio con el cinturón colocado. Hemos puesto el cinturón, hacemos el ejercicio y se nos está midiendo nuestra presión intraabdominal. Y se compara también con el mismo ejercicio, pero sin el cinturón. Como vemos, las columnas de color negro que corresponden al cinturón colocado generan mayores niveles de presión intraabdominal y, por tanto, en principio, vemos que el cinturón efectivamente la aumenta y, en teoría, podría aumentar la estabilidad. Pero decimos en teoría porque un aumento de la presión intraabdominal no siempre se relaciona de forma directa con una disminución de las cargas en la columna porque también genera cambios en los niveles de activación de determinados grupos musculares y eso también puede incidir aumentando las cargas en la columna. Pero hay más. Sabemos que la presión que ejerce el cinturón en la parte posterior de la espalda desactiva la musculatura lumbar y eso lo que hace es desproteger a nuestro tronco de una situación en la que aumenta las cargas en la columna. Pero también se ha comprobado que aumenta la presión arterial diastólica. Por tanto, alguna persona con alguna alteración en cuanto a sus niveles de presión arterial no debería hacer uso de estos cinturones. Aquí debemos plantear una dicotomía importante y es ¿Uso el cinturón o aprendo a hacer la maniobra del bracing? Pues tenemos ahí una lucha en la cual debemos decidir qué hacer y en principio, si somos capaces de mantener nuestra columna vertebral alineada con sus curvas fisiológicas, cuando estamos haciendo una actividad donde es importante la postura corporal, cuando hacemos una actividad donde movilizamos cargas, si sabemos hacer un bracing no necesitamos cinturón alguno porque el bracing sí nos va a dar lo que el cinturón no va a poder hacer, que es mayor estabilidad. ¿Qué es un bracing? Pues un bracing es una contracción voluntaria que yo realizo en mi musculatura abdominal pero también lumbar. No es máxima, es una activación que va de ligera a moderada, voluntaria, contracción que realizo yo y que debo aprender a cómo se hace a controlarla en diferentes posiciones, en diferentes posturas, en diferentes situaciones y que me va a dar unos niveles de activación de toda la musculatura que me permitan estabilizar mejor esa zona cuando yo hago el ejercicio. Por tanto, si soy capaz de hacer un bracing y es algo que debemos enseñar y que una persona debe aprender, no necesitamos cinturón alguno. Por tanto, con estas recomendaciones finalizamos el capítulo cuarto de los criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar. Y seguimos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de nuestra musculatura del tronco, de nuestros abdominales y de nuestros lumbares. Un saludo.